Esos modigotes que son realmente gigantes, no deberían quemar. Deberían servir para que la gente se tome las fotos, etc. Y después los desmontas. Lo que pasa es que el asunto de la traición, no, porque si no lo quemas es mala suerte. Y entonces, ¿qué va a pasar con el negocio y tal? No lo quemes. Este es un tema que está afectando realmente el clima. Y eso lo vimos recientemente. Recientemente, por el día 20 y pico, hubo el tratamiento en Chile. Fue ese que hubo el truco de tsunami. Y eso digo pues que la gente no entiende por qué es que este tema no está todo en esta tierra. El calentamiento global, yo no sé si ustedes se dan cuenta, cuando se queman los años viejos en la ciudad de Guayaquil, a las 12 de la noche, cómo se pone el cielo de color naranja. Y quieras o no, cae una llovizna. Quitarle la traición aquella de no ponerle algún petardo al muñeco, es complicado. Al principio había una campaña, pone sal, ¿cómo se llamaba? Sal en grano. Sal en grano. Es lo mismo. No es lo mismo. Siempre hay quemados, siempre hay gente que pierde dedos, ojos, se quema, se muere. Mutilados. Quedan mutilados. Es terrible. No lo entienden. Cuando tú hablas, Jaime, de los juegos piloténicos en otras partes del mundo, son controlados. Como lo que se hace en el malecón, en las barcazas, en donde es muy difícil que haya un accidente porque es hecho por gente profesional. Se arvan realmente unas montañas, pero es en sitios controlados. Y la verdad es que igual, mucha precaución, pero son montañas, literalmente montañas de año viejo y no precisamente sin pirotecnia, todo lo contrario. Son montañas de año viejo. Y en todas las playas, en todos los ciudadanos. Para salir de la base naval hasta la punta de... Hasta la punta de... ¿Cómo se llama de...? San Lorenzo. De San Lorenzo. De San Lorenzo. De San Lorenzo. Gracias.